Buenas tardes mis amigos, los saludo a Cocinando y más con Don José. Aquí estamos otra vez en el globo, que ahora sí es el último día hoy. Ya cierra sus puertas después de 50 años, miren nomás. Aquí está donde estaba la carnicería, aquí está el pollo, aquí estaba también el pescado, chuletas, todo bien bonito amigo, pero ya se terminó. Gracias a todos mis suscriptores y suscríbanse y denme like para que yo siga subiendo estos videos, miren nomás. Se va el globo después de 50 años mis amigos, ahí quedó y aquí quedó donde estaba todo lo que era de winnes, sándwiches, todo eso. Se fue, ahí estaban las piñatas arriba, miren, aquí enfrente teníamos la fruta, tenían todo. Allá miren, ya todo lo que quedó, ya todo se fue mis amigos, miren nomás. El globo cerrando sus puertas después de 50 años, ya quedan muy poquitas cosas, miren todos los chulps solos y todo está al 75%. Miren nomás, muchas gracias a todos mis suscriptores, suscríbanse y denme like para que sigamos subiendo estos videos y ustedes vean lo que hacemos, miren nomás. Es todo lo que quedó mis amigos, ya no quedó nada, se fue todo. Aquí está amigos, miren nomás, todo el 75%, mira. Ya los chulps solos abajo, ya muy poquitas cosas. Todo se ha acabado amigos. Muchas gracias mis amigos, suscríbanse y denme like para que sigamos subiendo estos videos. El globo señores, cerrando sus puertas. Ahí está la salida. Y en este momento vamos a hacer este pago de estas compras y nos vamos amigos, en el nuevo globo que se va después de 50 años. Muchas gracias mis amigos, suscríbanse y denme like para que sigamos subiendo estos videos. El globo se va señores, después de 50 años. Muchas gracias mis amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.